X más X más Y ¿Cómo se hace? Se miran los que son semejantes Aquí son semejantes X con X Y se operan X más X, 2X Y que no es semejante no se puede operar Así que esto se deja indicado 2X menos Y menos X Primero se ordenan Repito Primero se ordenan los que son semejantes 2X menos X Y menos Y Y luego se operan los que son semejantes 2X menos X ¿Cuánto es? Un X Se puede poner X menos Y Pablo, esto lo sabes tú, ¿no? 5A Más B Menos 3A Más B Primero se ordenan Eso me refiero yo cuando digo que Kevin Durant es coachable Coachable Que hace caso Sin embargo, si te explico las cosas y tú no sigues los pasos que yo te digo No aprende Tú haces las cosas como tú crees que son Pero perdona, te estás equivocando ¿Vale? Te estás equivocando Y no has hecho ni uno bien No, uno bien Porque haces lo que tú crees que tienes que hacer Y eso No es así No es que tú tengas No es una cuestión de tener o no tener razón Es una cuestión de que las cosas estén bien hechas o mal hechas No, el ego de una persona no tiene nada que ver con esto Las matemáticas son La cura para el ego La cura para el ego Las matemáticas son así Te guste o no te guste 5A Menos 3A 2A Y B más B 2B 2 más 3X más 3 Primero se ordenan Que es algo que tú no haces Normalmente Y luego se operan los que son semejantes Aquí son semejantes 2 y 3 Esto es 3X más 5 ¿Vale? 5 más X menos 4 Primero se ordenan Y luego se operan los que son semejantes 5 menos 4 Y queda Y queda X más 1 2X menos 5 más X 3X menos 4X Muy bien Y ahora 3X más 4 menos 4X Y ahora 3X menos 4X ¿Cuánto es? Esto lo tienes que corregir Así 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 X menos 2Y X menos 2Y más 3Y más X X igual a 0 Y igual a 0 Y igual a 0 Y igual a 0 Ya estoy yo flipando con las ecuaciones Nada, nada Que estoy flipando ¿Qué pongo? Se ordenaría y quedaría X X más 3Y No, más 3Y no Tienes que mirar todas las X que haya ¿Qué pongo? Aquí X y otra X Una X que es menos digo, más 3Y menos 2Y ¿Y esto qué queda? Quedaría 2X más 1X. Muy bien. 2X más Y menos X menos 2Y. ¿Qué pongo? ¿Y qué queda ahí? Queda 1X menos 3Y. No, menos 2Y más Y no es 3. Que no es 3, seguí yo. Menos Y más. Ahora observa, porque voy a explicar esto otra vez. Más a mí es que no sé qué te cae. No lo sé. ¿Tú no me lo puedes decir, por favor, lo que te cae? ¿En el examen? ¿Lo que te pone en el examen? Es que si no, yo no puedo sacarte nada. ¿Qué te saco? Sí, pero qué? ¿Qué te cae en el examen? Muchas gracias por ver el examen. Gracias.